Hola que tal amigos, un saludo, bienvenidos a otro nuevo videotutorial Bien, este videotutorial que voy a hacer a continuación, ya sé que hay muchos videotutoriales relacionados con este tema Hoy les voy a explicar cómo podemos hacer para poner el botón de inicio en el Windows 8 Y probablemente hay mucha gente que se está cambiando del Windows 7 al Windows 8 Y se encuentra un poquito imperdido porque les falta el botón de inicio O aquellos que acaban de adquirir un nuevo equipo con este sistema operativo Aunque sí les puedo comentar que una vez que trabajen con él es muy sencillo No vamos a necesitar para nada el botón de inicio en Windows Pero bueno, para aquellas personas que se encuentren incómodos, se encuentren perdidos Voy a hacer este videotutorial y les voy a mostrar cómo podemos hacer para instalar este pequeño programa Y para empezar a utilizarlo, digamos que para tener aquí el botón de inicio Para que sea más fácil nos empecemos a acostumbrar con el sistema operativo Bueno, nada, dicho esto, como siempre, en la descripción del vídeo les voy a dejar este link Que es mi página web, ratón derecho, copiamos Vamos a abrir el navegador Y en la barra de dirección de nuestro navegador, ratón derecho, pegamos Bien, antes de continuar, esto les va a llevar a la página adflip Para aquellas personas que no quieran esperar los 5 segundos que nos va a marcar aquí ahora En mi canal tengo un vídeo de cómo hacer para saltarse ese tiempo con una extensión Que les voy a mostrar a continuación Esta extensión se llama adflip de skyper 4.0 Si no la tienen pueden instalarla o si quieren no tenerla y quieren esperar esos 5 segundos Que les voy a mostrar a continuación para acceder a mi página Le daríamos intro y aquí le va a salir adflip 5 segundos de espera Y le daríamos saltar la publicidad para acceder a mi página web Si se fijan, a mí no hace falta que espere porque tengo instalada esta extensión Ya saben Bien, voy a pausar ahí la música que me salta que tengo el autoplay Pues nada, dicho esto, continuamos Otra cosa, antes de seguir con el videotutorial Hace unos días me han hackeado mi página web No sé por qué, yo simplemente lo que hago es buscar información Recopilar programas y ponerlos en mi página web Para ayudar a la gente que lo necesita Solo empezar a trabajar con la página, empezar a poner los programas Bueno, me han intentado hackear Yo voy a tratar de seguir con mi página web Si veo que me siguen dando muchos problemas o me siguen fastidiando Pues bueno, cerraré la página web y trataré de seguir con los videotutoriales de YouTube Y mostrándoles los programas de otra manera Dicho todo esto, continuamos Vamos a ir a la opción que pone programas y aplicaciones para Windows 8 Vamos dándole hacia abajo Ya me lo pasé Voy a seguir para arriba Aquí tenemos programas, aplicaciones, Windows 8 Le damos a un clic No voy a dar esta sección Y aquí tenemos el programa que vamos a utilizar En este caso es Start en el menú 8 Vamos a ir a la opción que pone Doula Y le damos un clic Nos va a llevar a la página oficial para descargar este programa Aquí lo tenemos Es gratuito Pesa 4,47 megas Le vamos a dar en Freck Doula Le damos un clic Y esto nos va a redireccionar a otra página Vamos a cerrar esta que es la de Doula Cntet Punto com Le damos en descargar ahora Le damos un clic Y nos va a abrir la ventana para Descargarnos ya el Excel Aquí tenemos la ventana Le damos guardar el archivo Y nos va a empezar a descargar Vamos a esperar a que finalice la descarga Voy cerrando por aquí las ventanas ya Esperamos a que finalice completamente La descarga de este pequeño programa Nos avisa Lo abrimos Ratón derecho Y abrimos carpeta contenedora Ya podemos cerrar ya el navegador Una vez que estemos ya en la carpeta contenedora Podemos ejecutarlo desde aquí O lo arrastramos Y lo soltamos en el escritorio Cerramos Bien, este sería el Excel Ratón derecho Ejecutamos como administrador Le damos un clic Nos abre la ventana para pedirnos permiso Le decimos que sí Bien, esta sería la ventana del instalador Damos como en todas las instalaciones El siguiente Aceptamos Aquí es donde el directorio Donde va a ir instalado el programa El siguiente Bien, yo ya lo tenía Me dice que ya existe Ustedes le dan siguiente Y empezará a extraer los archivos necesarios Para instalar ya este programa Bien, ya finalizado Otra cosa Si no lo tienen instalado O no tienen este programa El avance System Current D6 Que yo aquí lo tengo Les va a salir una ventanita Que tienen que marcarlo Si quieren instalarlo Y si no La tienen que desmarcar Para que no les instale Este programa Yo lo he dejado instalado Para empezar a probarlo Nunca lo había probado Y quiero empezar a trabajar Con este programa A ver que tal funciona Bien, continuamos Le damos finalizar Y ya tendremos el botón de inicio Ya en nuestro Windows Y aquí lo tenemos Vamos a configurarlo Lo primero que vamos a hacer Elegimos el botón de inicio Aquí tenemos varios botones En este caso voy a elegir El Windows 8 En el menú Podemos desplegarnos Con la barrita esta Y poniendo bueno Programas Mostrar Como un enlace Como un menú Esto podemos configurar Al gusto de cada uno Interfaz del usuario Fuentes pequeñas Grandes El idioma en español La apariencia Le podemos dar La apariencia del Windows 7 O la apariencia de Windows 8 Como más nos guste La acción del botón de encendido Para apagar O podemos cambiarlo Y poner para bloquear Reiniciar, suspender O invernar Aquí programas usados Frecuentemente Por nombre O por último acceso Dejamos por nombre Ya a gusto nuestro Vamos a configuración general Aquí tenemos Ejecutar inicio de Windows Cuando arranca nuestro Windows Va a arrancar ya directamente El botón de inicio Saltar la pantalla De Metro Podemos dejar marcado Desactivar las esquinas Activas de Metro Quiere decir Cuando pulsamos el ratón Nos van a salir aquí Los menús desplegables Lo podemos dejar también Desmarcado Y aquí desactivar Y aquí desactivar la barra Lateral de Metro Es esta barra Que sale aquí a la derecha Que la podemos desactivar Si la marcamos Podemos dejar todos Como vienen aquí Todo marcado Le damos aplicar Y le damos ok Ya nos fijamos Que aquí ya no nos sale La barra Ni las ventanitas Que nos salen aquí Aquí en el Windows 8 Aquí en el menú Si simplemente Si pulsamos el ratón encima Ya nos despega De todos los programas Como si fuera ya Con el Windows 7 Y si le damos un clic Nos va a llevar Al menú de Windows 8 Normal Vamos para atrás Ya ven que no tiene Ninguna complicación Es muy fácil de utilizar Si lo que queremos hacer Es volver a configurar Otra vez La barra que nos sale A la derecha Vamos Pulsamos el ratón derecho Sobre el símbolo De inicio Configuración Y aquí desactivamos El botoncito que pone Desactivar barra lateral de metro Aplicamos Ok Y ya vemos que nos vuelve A salir otra vez Aquí de nuevo Bien Esto ya sería a gusto De como más cómodo se encuentren Si lo quieren tener Lo podrían dejar Y si no lo pueden desactivar Ya saben Ratón derecho Configuración Y aquí volvemos a configurar todo Podemos ir trabajando Probando Aquí tenemos también Las teclas para la configuración Para cambiar al menú metro De Windows Alt X O para las teclas Para ejecutar Alt R Bien Eso sería más o menos Ya ven que es muy sencillo Muy fácil de utilizar No tenemos que complicarnos mucho Es gratuito Y ya saben Si no se encuentran cómodos Con el Windows 8 Pueden descargarse Este programa Esta pequeña aplicación Para trabajar Como si fuera con el Windows 7 Aunque yo les recomiendo Que no hace falta utilizarlo Si lo quieren utilizar bien Si no lo pueden desinstalar Con el CD Cleaner O desde el panel de control Bueno Nada más amigos Espero que les sea de gran ayuda Este video tutorial Un saludo Y hasta el próximo video Chao